Ale, hola Hola, ya se lo mandé a ella Ya le mandaste a ella Tengo la directa del Tiger Respondiendo al chamaco esto En lo que nosotros estábamos en vivo Ok, ¿qué dijo más o menos? No la he visto, no la he visto Me la mandaron ahora mismo porque la mandé a grabar Pero no la he visto Pero fue estando nosotros en vivo Tuviste un momento que los números bajaron Porque Tiger se fue en vivo, la gente le dio notificación Y la gente, y después entonces se viraron Porque la directa le está haciendo un video musical Y parece que cogí un break para responderle Ok, ok, ok Déjame verlo, oiga, el apóstol no aparece Déjame mandarle la directa Déjame mandarle la directa Déjame mandarle la directa también a Morito Para que entre Yo se la mandé ya Déjame mandársela a Martí En serio, yo llegué aquí a Tampa ahorita mismo Estoy reventado Me imagino Reventado, reventado de cansancio Ya está Salud ahí, Adrián Dominguez Salud hermano Entonces nada, cabrero Nosotros lo que hacemos aquí es Nosotros somos imparciales Esto Nosotros le damos cámara a todo el mundo Conversamos con todo el mundo Escuchamos las historias de todo el mundo Aquí nosotros no tratamos de imponer opiniones Ni nada Bueno, lo que preguntó Martí ahorita Fue una duda que él tenía Para que hable también Pero el Tiger Quien sea El que sea Puede entrar aquí Puede desmentir lo que está diciendo Nosotros lo ponemos en dos Y ahí hablan los dos Y no sé Si el Morito Ventre el Tiger No va a poder entrar Por lo menos por su perfil Porque lo tiene bloqueado Si hay una persona El Tiger va a entrar No sé qué bueno Mándale ahí Llámenlo ahí Oye Tingo 12-03 Gracias El Tiger siempre se ha cuidado De esas cosas Él siempre De hecho Él no a muchas entrevistas Tampoco No Brother Con el tema ese A ver Yo tengo mi opinión No Es un poco complicado Porque él puede simplemente Dejar al Tiger Que luzca mal Frente a su supuesto amigo O Si está haciendo eso Es que quizá A lo mejor Todavía está interesado En una amistad Con el Tiger Aunque hayan pasado cosas No sé No sé Puede que no Yo realmente Aquí estoy el despertador Yo no puedo ofrecer Ninguna Ninguna opinión Porque como ya te dije Yo soy imparcial Yo escucho a la gente Miro Claro No, no, por supuesto No todo el mundo Tiene la verdad absoluta Quizás a lo mejor La tiene No sé No te puedo decir No te puedo decir Es lo que es Es lo que es Dice Yo lo Yo lo vi Y dijo Que a él hay que buscarlo Allá Que no le va a hacer caso A ninguno Que él se vaya a buscarlo A meterle El 12-5 No entendí mucho Pero bueno Voy a tener que verla Directa después Otras palabras Que lo vaya a buscar personalmente Ya Por eso fue que le pregunté Tú sabes dónde vive él Para que lo vayas a buscar A su casa O simplemente Deja lo que quede mal Hacer Reúna tú A tus otros amigos Con el chamaco Ya se iba a quitar Ya se iba a quitar ya Eso quedó ahí Mira mismo El Sander Supuestamente Lo regañó Entiendo Fue al concierto De él Por suerte No hubo incidente Estábamos ahí Y no Por lo menos En el público No hubo ningún incidente No De hecho Nosotros ni nos enteramos Y eso fue lo único Así que pasó Y nos enteramos después Sí Fue ahí Tras backstage Ahí no pasó nada Ni en público Ni nada Si no En un momento Todo el mundo Hubiera tirado Y sin el banco Sí, claro No, que están diciendo Aquí la gente Que yo dije Que no sabía Lo que era 12-5 Es 12 y medio El zapato Parece que él usa 12 y medio Número 12 y medio Martín Hola Hola Ceres Me dijo Que está bien Que yo le dije Que me iba a conectar Dentro de 10 minutos Pero Pero no sé No sé Pero Se lo mandó a la serie A ver si le puedo entrar Martín También dijo Varias cosas Que era verdad Con respecto A lo del dinero Pero bueno Cada cual en su vida Hace Tú sabes A ver Yo Tú sabes Yo soy un poco Objetivo A la hora De escuchar la historia Yo trato De empatar Cabo Yo no puedo irme Por la ligera Ni nada Y en el caso De eso Y se lo pregunté Ahí de frente Para que me dijera Exactamente Si es así O no es así Y es el tema De que él empató Una cosa con la otra O sea Los problemas Que ellos habían tenido Anteriormente Más Lo que está sucediendo Ahora Con Michael Y él Ya aprovechó Y le dijo eso Y por eso fue que Se formó todo el problema Exactamente Estamos esperando Yo lo estoy llamando Ahora Ahora hay una talla nueva Ahora Que yo puedo hacer eso En la cámara Puedo echarme un live Y volver de nuevo Quitarme todo esto Y volver de nuevo Si La cámara se quita ahí Morito Mándame la solicitud Ahí A hacer La cámara Se quita Se apaga Lo que no sé Si cuando se apaga La cámara Se ve el audio también Ahí están Morito No No se va A ver Te digo Me escucha ¿Verdad? Si Y parece que se arregló Instagram Porque Me enviaste la solicitud Por aquí normal Y todo súper bien Si A mí también Te lo mandé de la manera Que yo lo estaba haciendo Me dijo aquí En la pantalla Me dijo que tú Me estabas invitando Y no tuve que salir Ni nada Fui del tío Oye A mí también Oye Cadero Cadero Estamos Estamos pegados Papi Y sin bajar un zíper Olvídate eso Vamos a ir Que buena esta tanque Ve para allá Que estoy hablando Ve para allá Que papá está hablando Si se va a caer esto Va a salvarla Bendición Estoy jodiendo aquí Mira Dios Salud Dios Estoy hablando Papá está hablando ¿Quieres venir con papá? Salúdate Dímelo Dímelo Jajal estaba ayer Y no me lo crucé ¿Qué te voy a decir? Ya cuando la directa Se está acabando Esta no la puse a grabar Porque fue lo que sucedió Con Instagram Que me tumbó la directa Y se fue todo No salvarlo Ni nada ¿Ok? Ya cuando la directa Se va a acabar Ya se va a acabar Boom Ya yo quito rápido Y nos volvamos a conectar En caso de que dejemos Cuentas pendientes ¿Ok? Ya veo aquí No puedo Entonces A partir de ahora ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Ya voy a dejar todo ahí Mi hermano Ya con ese tipo Mi hermano Ya yo Ese tipo Ese tipo No se para Onde me paro yo Mi hermano No es aguaje No es especulación Ese tipo No se para Onde me paro yo Ese tipo Un mochilero Ya con eso Te lo digo todo Él dijo Una directa Él dijo Una directa Ahora mismo Dile a Ale Que le dite el comentario No Ese comentario Está buri para arriba Que te va a meter El dos y medio Supuestamente Es lo único Que me ha puesto Que va a meter El dos y medio Que a él hay que buscarlo Que va a meter El dos y medio No sé qué cosa El sound de Ovidos Dijo Él dijo Que tú te asomaste En el Él dijo Tú sabes que yo tengo Muchos Nosotros tenemos Muchos paparanzis Y él dijo Que tú Que tú te le asomaste En el En el Ron Roy Y que él Te metió Un combo Mentira ¿Qué combo? Yo no tengo Ningún golpe Mi hermano Mira si yo tengo Algunos golpes Venga acá Déjame hacerte Una pregunta Aquí discreta Mi hermano Ese tipo Mira Ese tipo Rápido Disculpa que te interrumpa Pero lo voy a decir Ese tipo Sabe leer y escribir Si él me va a meter El combo Si él me va a meter El combo Disle ahora mismo Disle ahora mismo Cuando termine la directa Si él me va a meter El combo Es decirle Que él sabe Donde yo vivo Él sabe Donde yo vivo Ven acá Es verdad que Tú tenías un familiar Trabajando en el equipo De seguridad Y en el concierto No Ok Tú y Oye Tú me contaste Que ustedes estuvieron Al cercado Y se fueron a las manos En un momento ¿Dónde fue eso? Eso fue En Barceco Que no nos tiramos Unos golpes Ni nada Él cogió y me dijo Sale para afuera Y cuando yo salí para afuera Él le dijo a los security Los security Le dijo a los security Y a Barceco Oye El morito está afuera Mi hermano Acompañenme al carro Y los security Le dijeron Papi El chamaco Te está reclamando Con razón Sale tú para el carro Que te vamos a sacar Nosotros a dónde Y él se fue Con Hansel Y con el brujo En el carro Ok Tú Tú sabías Ese día Que él iba a estar ahí Porque alguien te lo dijo O tú fuiste ahí Y te lo encontraste ahí Normal Es que yo voy a Barceco Es que yo estaba metido El otro día en Los Santos Y él andaba en El Santos Y me vio Y no me dijo nada Que él va a meterse ahí En donde Que él va a meterle Donde Es que él sabe Él sabe bien Él sabe de qué familia Yo provengo Que él sabe Que él no va a hacer nada Ve acá El día Él sabe Que cuando él sea el loco Los eforis Se lo van a comer El día Te sacaron El desvanecer Mi hermano A mí nadie me sacó Tú sabes Que si me sacan Yo soy como tan feo Como tan franco Hola Yo soy como tan feo Como tan franco Te digo Me sacaron Mi hermano A mí nadie me sacó Ok Bueno Igual Tú te pirate O él se fue Y ya Y tú te quedaste ahí A Ceres Yo no lo vi Él formó el expediente Eso que se desprendió A correr para el carro La novia O la mujer No sé quién era esa mujer Lo aguantó Y él se desprendió A correr para su carro Y no sé El papelazo que él hizo Ya tú me entendiste Que eso fue lo que hizo El otro día Lo vi también Tú me viste A Ceres Tú me viste El día que estaba El concierto Leniel ahí Yo al lado de él ahí Y él lo único que hizo Fue llamarlo a los security Y pararlo al lado de él Tú sabes que fue así Mi hermano Esto es redes sociales Que si es para meterle El de ping El sábado donde yo vivo Para que venga Y meta El de ping Ganó Para que me meta El 180 Cuéntame 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 Un poquitico ahí Hace un momentico De él Pero Pero es una historia Mi hermano Que muy poca gente sabe Con respecto a Gilbert Con respecto a Gilbert Mi hermano Con respecto a Gilbert Con respecto a Gilbert Mi hermano Gilbert llegó A firmar ellos Gilbert llegó A firmar Como para Las cosas Él le costió La carrera a ellos ¿Qué fue lo que pasó? No El problema es Que Gisbe Estaba haciendo música Gisbe Liñón Como se llama Este chamaquito Hacer El matancero Él y el matancero Estaban haciendo música José Le produjo Un poco de cosas Ya tú me entendiste José le produjo Un poco de música Ya tú me entendiste Y Y en ese Y en la producción esa Como José Es oportunista Y ventajista Le dijo Vamos Yo te voy a producir El disco Pero vamos a hacer Un business Yo te voy a dar El Audi Blanco mío El Audi Blanco que él tenía Que estaba todo fundido Que donde quiera Que nosotros llegamos Había que echarle agua Él Le dio Él le dio El Audi Ese fundido Que Gisbe Se lo valoró En 50 mil pesos Ok Y Gisbe Le pasó En la 6 Al Carepán Le pasó En la 6 Ya tú me entendiste Y a los 3 Y a los 3 días De él pasarle En la 6 José duró Con el carro Menos de 6 meses Se fue para México Y cuando Viró de México Ya el carro Se lo habían quitado Fíjate Si la candela Estaba De verdad Que actualmente Le entregaron Los carros A casi a todo el mundo Y el único Que no le entregaron El carro Fue a él Es el único Ahora artista Que vive en Cuba Y no tiene Ni una bicicleta china Ya tú me entendiste Una pregunta No porque Más o menos Nosotros íbamos Todos los fines de semana Todos los viernes O todos los sábados O cualquier día La teniente coronel Kenia Nos citaba A nosotros Nosotros entramos A Villamarista Como si Villamarista Fuera a la casa De nosotros A investigarnos Porque éramos Los que más Andábamos Con Gisbertico Para arriba y para abajo Eso no es mentira Mi hermano Yo no meto mentira Yo vivo en el Bahía Y Gisbertico Vivo en Guanabacoa A tres cuadras Prácticamente de mi casa Espere, espere, espere Espere, espere Espere un momentito Teniente coronel Kenia Sí Y por qué era Teniente coronel Kenia Porque era la que Estaba atendiendo El caso de Gisbertico Porque era la que Estaba atendiendo Y la que estaba Llevando el caso De Gisbertico Todo el que lleva Todo el que lleva Cultura Todo lo que tiene Que ver con cultura Quien lo atiende Es la teniente Coronel Kenia Porque si no lo sabía Para que lo sepas ahora Ya Ok Ya tú me entendiste Por eso es que la gente Dicen Que fulano El chivatón Por eso es que la gente Dicen Mengano El chivatón Porque Kenia Era la que Atendía A todos Los músicos A vida y por haber Supuestamente De primer nivel O De primera gama O los artistas Es Kenia Es Kenia La teniente Coronel Que los atendía Ya tú me miras Se fue el maldito No, no, no Tranquilo, tranquilo Déjelo dentro Ahora de nuevo Parece que le llamaron O algo Oíste Ok Entonces la teniente Coronel Kenia Era la que estaba Encargada De lo que es Cuestión de cultura Toda una vida De toda una vida El que te diga Algo Que tú le dices Que es mentira Era La teniente Coronel Kenia Dime Oye Brother A ver Cuidado Mira Dale a la cama Cállala Coger el niño Coger el niño Tu mamá está llamando Coge Tu mamá está llamando Coge Coge Tu mamá está llamando Contéstale ¿Qué pasó? Se dio ahí Con eso Oye Mío Cuando Cuando cogen ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó Cuando cogen a Hilbert Ya que lo traban Que lo meten Para el tanque Todo el mundo se desapareció ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Todo el mundo se desapareció No Cogen a Hilbert Le meten su operativo Le quitan todo Y a los dos días Empiezan a recoger Carros por carros Todos los carros Que él había vendido Empiezan 21 carros Lo metió en Villamarita ¿Ya tú me entendiste? Oye Armeo Si quiere No, 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 no Ya el niño está ahí bien Ya Ya El niño está bien ahí Ya sirvió Oye Entonces Le recogieron el carro A todo el mundo Mira Yo le hice una entrevista Al Yonki Y él me dijo Que también Él era uno De los que le había recogido El carro Le recogieron El pello Al Yonki A todo el mundo A la mujer A la mujer de Robertico A Robertico A Fulano A Mengano A Esperancejo 21 carros ¿Alguna vez Hubo alguna información O tú escuchaste Un comentario De cómo era Que Hilbert Entra toda la pila de carros Eso vaya para Cuba Porque era una locura Hilbert nunca entró Ningún carro Todos los carros Se compraban Ahí en Cuba Ok Que no le metan mentiras Y que no inflen Ni nada Todos los carros Se compraban ahí En Miramar Él lo que compraba Carta Él le compraba La carta A los marineros A la gente Él compraba Y ya de aquí Lo que él mandaba A pedir Era las luces Una goma No sé Que no había en Cuba Unas llantas Un neblinero Lo ponía bonito Y después Le decía Dame 40 mil Dame 50 mil Dame 60 mil Lo arreglaba Y lo arreglaba Y lo arreglaba Esa era la furia Esa Porque los camaros Camaros en Cuba Mustang Carros americanos Duros Hermano Esos carros Se le compran A la gente De la embajada A los que salen A los embajadores Que dejan de eso A los técnicos extranjeros Ya Técnicos extranjeros El carro Tú le compras Un técnico extranjero Ahora mismo El carro Y qué es lo que hacían El técnico extranjero Como él estaba casado Con una cubana Ya tú me entendiste El carro Se lo pasaban A la A la mujer El carro Se quedaba A nombre de la mujer Ya en vez de salir La checa Salía particular Y después era Que se vendía el carro Ok No déjeme tan mentira Que era así Como funcionaba Todo En Cuba Wow Eh Pero también El acervo Estoy llamando Aquí al Martí Aquí Pero no No me ensataje ¿Me entendiste? Ya Y lo que te voy a decir El Tiger No va a hacer nada Eso es película Nada más Eso seguro Que mañana Pasó Va a lanzar un tema Y ya él se va Con la ola Esta Ya tú me entendiste Con esta ola Ahora él se va Y mañana Pasó Él está Ahora grabando Un video musical Cuando nosotros Estábamos ahorita En la ola directa Él hizo una pausa Su video Se fue en vivo Como por unos minutos Y después siguió Ya Él no va a hacer nada Mi hermano Es un tío Mi hermano Tú me viste a mí Ahí El día Que ya le había dicho Hasta de todo Y tú me viste ahí Y lo único que él hizo Fue llamar a los security Y pararse al lado Ahí Que andaba con los origuas O Estoy metiendo mentiras Es la realidad Mi hermano No va a hacer nada Mi hermano Sí Ya estaba Ya tú me entendiste Esto es Mi hermano Yo Yo he tenido Yo he tenido Oportunidades De hacerle una pila de cosas Mi hermano Ya tú me entendiste Y yo Yo soy un chamaco Que yo respeto Aparte de todo Que yo tengo respeto Y ante todo El que me da de comer a mí Yo nunca le voy a morder la mano Ya tú me entendiste Lo que te quiero decir Mi hermano Y Y una persona Que lo conoce todo Miami Mi hermano Que me quiere a mí Mi hermano Y es mi padrino Cogió Y me dijo con estas palabras Morito Eh Deja eso ya Deja eso ya No te meta más Con ese tipo Que al final Tú estás bien Él no te da ni un medio Él no te hace nada Ya déjalo ahí Tú andas conmigo Ya a cualquiera Tú le dices Que tú andas conmigo Y que cuando tú digas Que tú andas conmigo Ya olvídate Que la gente No te van a La gente O te van a dar por loco O me van a dar la queja a mí De lo que tú vas a Tú le dices así Que tú andas conmigo Ya ¿Cómo se llama Tu padrino? Olvídate De ese nombre Eso se queda ahí Estaba tranquilo Mira Tú sabes quién es Tú sabes quién es Michael Tú sabes quién es Una pregunta Ceres El click De todo Por el cual tú ya Tú le disparaste Durísimo Fue precisamente Por la parte del dinero Que él no te Que él Según tú No te viró para atrás No me viró para atrás O por No fue por Michael Yo lo hice más bien Por Michael Y por Marvin Que es lo que me duele a mí Ya tú me entendiste Es que Yo trato de expresar Lo que yo siento Pero hay gente Que no me entiende Hay gente que lo que piensa Que yo estoy haciendo las cosas Porque yo me quiero buscar pautas Y mi hermano Yo no canto Ni doy color Ya tú me entendiste Ni porque me quiero pegar Porque quiero ser famoso Mi hermano A mí no me interesa nada Eso Sino que me duele Mi hermano Porque Porque uno es de la calle Mi hermano Ya tú me entendiste Uno es de la calle Y uno Y uno como se llama Mi hermano Viene con uno Con los amigos O con los conocidos Mi hermano Que De la nada Mi hermano Ya tú me entendiste Mi hermano Que nosotros comíamos Agua azúcar En el piso Mi hermano A fulano Se le cayó la pizza Y miramos para los lados Ya ves No hay nadie mirando Y la recogíamos Y nos la comíamos Mi hermano Ya tú me entendiste Lo que te quiero decir Mi hermano Yo entré En esa fiesta Mi hermano Tarde Pero esos dos chamacos Vienen Con esa gente Mi hermano De cuando Eduardo De cuando Jorge Junior De cuando Damián Mi hermano Imagínate De cuando Damián Que el príncipe No existía El José No existía Mi hermano Venían ahí Que se sentaban En casa de Damián Y mamá Ceres La mamá De Damián Ahí se ponía ahí Con esa gente Y le decían Tranquilo Que ustedes son Ustedes van a ser grandes Y salió la geografía Y salió Todas esas cosas Mi hermano Y se hicieron Los cuatro Mi hermano Desde ahí Mi hermano Es que Es que vienen Todas esas cosas Mi hermano Y después Cuando Jorge Junior Cuando Jorge Junior Le mete el piñazón Por la oja de Helen Mi hermano Ya tú me entendiste ¿Qué fue lo que pasó Ahí ese día? Mi hermano La historia fue Que Jorge Junior Helen Que tiene dinero Coge y le dice Y le dijo a Jorge Junior Helen es la mexicana Pues sí Era la mujer De José Cuando eso José tenía Diecinueve años Ya tú me entendiste Mi hermano Le coge Y le dice a José Le dice a A Jorge Junior Jorge Junior Voy a hacer Me voy a casar Me voy a casar Necesito que ustedes Canten en mi En mi boda ¿Cuánto ustedes Me cobran? Ya tú me entendiste Y Jorge Junior Le dijo tanto Y ella le dijo Con una condición Pero que José Cante también Ya tú me entendiste Y José Se le va de complejo Se le fue de complejo Y le dijo No No voy a tocar Aquí en ningún lado Y Jorge Junior Llamaba a José Llamando a José Llamando a José Y José no le contesta José deja quemar La pincha Y al otro día José Junior Se le tira Para Fontanal Y es cuando Para Río Verde Que es donde vivía José José vivía en Río Verde Se le tira en Río Verde Y en el murito ahí Que estaba Marcel Marcel El único que estaba ahí Era Marcel Y cómo se llama Este chamaquito Que estaba ahora en México Se me olvidó El que está en México Mi hermano José Junior viene Y le dice Para que tú aprendas Le mete un piñazón Y le parte todos los ojos Ya tú me entendiste Y le dijo Y él andaba con el por vuelo Y le dijo La próxima vez que tú me veas Pásate para la acera en frente No te sé decir eso Eso no te sé Eso sí lo sé yo Eso sí lo sé yo Y Y mi hermano Y ya Después tuvieron los encontronazos Que yo siempre he tenido con él Y que lo que hacía Y que lo que hacía José Se le esquivaba Y se le perdía por otro lado Para no verse Ya tú me entendiste Mi hermano Y ya todo quedó ahí Y es cuando Él coge Y llama a Amián Y le dice Mi hermano Voy a hacer un proyecto A esto o lo otro Para que te metas conmigo aquí Y llama El primero que se fue Fue Se fue José Y después Después que se fue José Se va Andy Que es el compadre de su niña Que es el compadre de la niña De José El baterista Andy Juan Se va Y se queda con él A pinchar ahí Después Andy 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 Irán Irán Era el El cazador de talento De José Ya tú me entendiste Irán el lucitano El lucitano Que es el que sabe El lucitano Quizá Cante mal Pero tiene oído Para la música Y tiene como se llama Y sabe La película Los chamacos que están En la música Y todo eso Irán Que era un chamaquito De esos Lindo De esos De películas De esos Salían en las películas En las novelas mexicanas Que era lo que se estaba viendo En ese entonces En Cuba Ya Irán empieza a andar Con él Porque andaba En el Mazda En el Mazda De Yadira Irán lo empieza A llevar al café Ya tú me entendiste Y en el café Encuentran al brujo Que el brujo Estaba tocando Gararrá El brujo Estaba tocando piano Estaba tocando piano Ahí Con Con una banda Con Creo que era Con Paulito Que él le hacía Arreglo a Paulito Él le hacía Arreglo a Habana de Primera El brujo Le hacía arreglo A toda esa gente Y el chamaquito Venía bien Porque un chamaco Estudiaba de música Y Irán lo ve Irán lo oye Y le dice a José Mira este es el chamaco Que nos cuadra a nosotros Para que coge el piano Ahí El teclado Mira el chamaco Como lo que mete A esto A lo otro Y es Cuando manda Mi carro Está ahí abajo Lo tiene Lo tiene La cartera tuya La cartera tuya Está en el carro Tú no has salido hoy Está en el carro O está aquí en el cuarto En el mío Tiene que estar Baja de abajo Y pide la llave de abajo En el balé Y en eso ¿Cómo se llama? Y en eso Y en eso Viene Y en eso Irán Irán coge Y manda a alguien A ver al chamaquito A ver al brujo Y le dice Oye Bruja Mira Estamos haciendo un piquete Ahora mismo Te cuadra A pinchar con nosotros Y el brujo Se quedó así El brujo venía De la salsa Que venía duro Está duro Aunque yo no me llegue Con él Hay que reconocer El talento De las personas Está duro Está esto Lo otro Y vamos a recogerlo Y él va para allá Y recoge Y recogen al brujo Y el brujo Le dijo un día Que estaba jugando Vázquez Donde él vive Donde vive Por ahí abajo Por la parada Del Del P8 En mantilla Por ahí abajo El chamaquito Ya tú sabes Un chamaquito Nomás Humilde Como somos Todos de Cuba Que se le tiren El chamaquito Jugando básquet Y que se le tiren En 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 su zona Ya tú me entendiste En un Audi Y la gente Mirando el Audi Oye El príncipe El príncipe Oye El príncipe Que te viene a buscar Y el chamaquito Con su libreta Con su cosa de música Sus partituras Se las pone Debajo el brazo Se monta en el carro Y lo llevan Para un estudio Ya tú me entendiste Y José y Leisa A partir de hoy Mi hermano Tú vas a empezar A trabajar con nosotros Tú vas a ser el pianista Y ya fue cuando El brujo empezó a decir No mira Necesito un piano Necesito un teclado Para que la música Se oiga bien Ya tú me entendiste Y Andy apoyando No sí mi hermano El chamaco está bien Y de ahí Es que Andy Es que después Irán Vuelve a ir otra vez Al café Y ve a Magua Que es el tumbador Vio al tumbador Y le dijo Mira este chamaco Lo veo muy repartero Tú sabes que antes Lo que se oía Era el fachatón La cosa light Lo veo muy repartero Pero ese chamaco Se defiende durísimo Mira Ese campeón Campeón De Tocando Cosas de esa Tumbador Y todo eso Esto lo otro Lo que hay que nada más Amordarlo Vamos a amordarlo Vamos a decirle Que se quite las manillas Esa que tiene Que tenía las manillas Hasta aquí Hasta la Y viene Magua Y acepta Trabajar con los desiguales Ya tú me entendiste Y ya Es que se ama El conjunto De los desiguales Y es que se empieza A bajar En los desiguales Se comen cuba Completo Y después Se van Como se llama Puropa En eso Aquí mismo Aquí mismo A Damián Conoce a la gata Y a Gregor Pero ve acá Una preguntita ¿Quién era El que soltaba La magua Para los desiguales? Porque ellos Salieron durísimos Los reventaron Nadie Nadie Mi hermano Nadie Soltaba dinero Ahí para Nadie A pulmón Se pegaron No, no Eso fue a pulmón Mi hermano A pulmón Sin papeles Ni nada Se pegaron Y ya Y lo llamaron A el primer concierto No somos vidas Mi hermano Que fue una java Que pagaron Una java de dinero Una java de dinero Mi hermano Fue en No va a ser En provincia Habana En Donde Chacar Tuvo el problema Cuando censuraron A Chacar En Cuba En Que fue En una plaza Esa por allá Por no sé dónde En esa misma plaza Cuando estaba con Yacarta todavía Sí Cuando estaba con El Chacar y Yacarta Que lo censuraron Por culpa del periodista Por toda esa talla Ahí En esa plaza Fue donde los desiguales Tocaron por primera vez Que se llenó la plaza completa Y le dieron una java de dinero Pero como ellos Habían ido De los cuatro Y tú sabes que los cuatro Se la pasaban el año entero Viajando Tenían que pagar Dinero de lo nada Y Andy debía No sé cuánto de lo nada Damián debía No sé cuánto de lo nada José debía no sé cuánto de lo nada Y lo que se acordó En la guagua Cuando veníamos Fue Oye caballero Este primer concierto Que vamos a dar hoy Es todo ese dinero Vamos a cogerlo Y vamos a dárselo a Andy Para que Andy pague lo nada La primera java de dinero Se la dieron a Andy Andy pagó lo nada Y ya arregló eso Después el segundo concierto Que fueron en todos esos campitos Le acogió Damián Después del último concierto Lo acogió José Ya pagaron lo nada Y después de ahí Vino Yadira Y fue la representante Y dijo Oye todo está muy bien Esto lo otro Pero hay que invertir en instrumentos Ya tú me entendiste Y se hizo un concierto En la Cecilia Con PMM Y con el dinero Que se recogió ahí Fue que Yadira Cogió y dijo Ahora vamos a comprar instrumentos Y Yadira fue la que compró Los instrumentos Ya tú me entendiste Estaba en corte de dinero Y Yadira puso dinero Para comprar los instrumentos Después de ahí Yadira tenía que viajar Tenía que viajar mucho Y no puso Y Yadira dijo Oye ya no estoy para esto Ya tú me entendiste Y pusieron al barrastro Andy De representante Hasta que al final Llegó 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 el Puzga El que era representante El Chacal Después el Puzga Llegó Llegó ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? René Después el René Marcel No El Puzga Después vino Leán Después vino Leán Después vino René Después el René Tremendo tipo Ven acá Déjame hacerte una pregunta Vamos a poner una pausa Ahorita en el primer video Que hicimos Porque no se pudo grabar Ahorita dijiste Que Lusitano Es la novia del Tiger ¿A qué te referías Con eso? ¿Literalmente? ¿O porque son un No, no El perrito No, no, no Era el perrito Del Tiger Ya tú me entendiste Que le decía Corre para aquí Y él corría para allá Corre para allá Y él corría para allá Tú me entendiste Ok, ok, ok Claro Porque ahorita hubo varios comentarios La gente diciendo Porque una vez Se reúna bola De que el Tiger Robando Mentira 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 Yo leí que mucha gente Estaba diciendo eso Entonces se me quedó No, no, no Ese chamaco Ese chamaco Irán Yo Irán está A favor de su amigo Por supuesto Ya tú me entendiste Pero Irán es tremendo tipo Mi hermano Es buen chamaco Lo que yo tuve Es una diferencia con él Yo tuve diferencia con él Y tuve diferencia Con el brujo Mediante al Tiger Porque ellos sí saben La verdadera realidad Mi hermano Ya tú me entendiste Y yo tuve la diferencia Y yo le dije Está mal Y después Él me llamó Conversamos Y me dijo Mi hermano Lo que tú estás haciendo Mi hermano Está mal Es verdad que José Pero está mal Lo que tú estás haciendo Mi hermano Ya es ese tipo tranquilo Una preguntita Una preguntita Morito Tú sabes Qué fue lo que pasó Cuando O sea Cuando Irán Se separa De Damián Que él comienza Con Rob Wilde Yo creo que estuvieron Una disputa En ese momento Te voy a explicar Te voy a explicar Qué es lo que pasa Por ahí En sí Los desiguales Los desiguales El dueño El dueño De los desiguales El que creó Desiguales Fue Damián Damián Ya tú me entendiste Porque Damián Vivió en España Cuando él se separa De los cuatro Que José Junior Le estaba loco Llamándolo 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 Y él se va Para España Damián Se casa en España Y tiene Esos esposos en España Patricia Patricia Espérate Ellos se separan Y él se queda en España Pero ya En España Cuando ellos se separan Sí Se queda con Patricia Con la esposa de él Y Damián Donde vivía De donde vivía De su casa Donde vivía Era un mall a la esquina Y él siempre veía La marca desiguales Y él dijo Aceres Si yo voy a hacer un grupo Yo voy a hacer un grupo Damián es muy soñador Ya tú me entendiste Para que no Para que no malinterpreten Las cosas Muy soñador en el sentido Que él ve las cosas Al futuro Ya tú me entendiste Y él es un tipo Pausado A esto Lo otro Mi hermano Y él dijo Aceres Si estamos haciendo algo Que nadie Que nadie lo está haciendo Mi hermano Vamos a ponerle nombres Desiguales Ya tú me entendiste Y es que Damián Crea el nombre Desiguales Y él ama Y ya desiguales Cuando llega Él le dice A José José mire El grupo Se va a llamar Desiguales José le dijo Ok Empingado Ya se ponen desiguales Ahí empiezan las cosas Con Es verdad Pero José Es un tipo Que es joseador Ya tú me entendiste José es un tipo Hay que decir Las verdades También Hay que decir Lo malo Con un carepalo Pero también Hay que decir Las verdades Él es joseador Él es un tipo Que él se metía En el estudio Y maqueteaba todo Ya tú me entendiste Él llegaba al estudio Y maqueteaba todo Oye Vamos a hacerle este tema A él salió Contigo Trevente Ah Él lo maqueteaba todo Y después Él le decía Eh Damián Móntate aquí Mira Si te cuadra esto Ah es esto 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 Vamos a hacerlo así Ya tú me entendiste Damián decía Sí Pero el que se echó Pero el que se echó Pero el que se echó El 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 grupo arriba Fue José Hay que reconocer Las cosas Como son La verdad Ya Venga Y Damián Y Damián Y Damián ¿Cómo se llama? Damián en el gado En la fiesta Y todo eso Y lo que Damián hacía Oye La semana que viene Tenemos cinco conciertos Ya Los músicos se perdían Todo el mundo se perdía Y ahí es viernes Todo el mundo Más bien llamando Todo el mundo Oye Chequere 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 Mañana tenemos Tenemos Guantánamo Pasado tenemos Santiago Pasado tenemos Esto Chequere Este cheque Va a ser grande Y ahí Todo el mundo Se coordinaba Para ir Pero José En los transcurso De la semana Se la pasaba Metido el día entero En el En el Estudio Haciendo temas Ya tú me entendiste Maqueteando temas Para después En los temas Meter a Para que después Damián fuera Y grabara a la José Ya tú me entendiste Y Damián iba Y grababa a la José Él buscaba a Damián Y ya Damián iba al estudio Y maqueteaba Y hacía las voces Ya tú me entendiste Hacía lo que tenía que hacer Con respecto a lo que dijo Michelito ahorita Cuando ellos se separaron Es verdad que el Tiger Solamente le pagaba 300 pesos a Damián Por show Es verdad No es mentira Es verdad Y por qué pasaba Y por qué pasaba eso Si el director del equipo Era Damián Por ejemplo ¿El Tiger fue líder Musicalmente? No, no, no El director Lo iba a hacer El director Lo iba a hacer El director Por papel Iba a hacer Damián Ya tú me entendiste Eres el director Y ya Iba a ser el director Pero Pero Damián coge y le dice José Tú sabes que yo soy Yo soy un tipo Damián mismo lo ha dicho En entrevistas y todo Tú sabes que yo soy un tipo Muy buena gente Y todo eso Para ser un director Para ser un líder Tiene que ser alguien Como tú Ya tú me entendiste A ti te respetan A ti tú Tú tienes Ya tú me entendiste Y ya tú A eso lo otro Y Damián dijo Ok No importa Si estamos aquí Y después Cuando empezaban los conciertos Cuando ya empezó Los pagos Él le daba 300 pesos Él le pagaba 250 Y él cogí Y le decía A Damián No pero Del dinero que sacamos Mira Yo cogí esto Este dinero que cogimos Era para Es para comprar ropa Para salir lindo En los conciertos Para comprarle ropa A los artistas Para comprarle Ya tú me entendiste Lo que hacía José José cogí Y le pagaba 300 a A A Damián Le pagaba A ver si me recuerdo Los sueldos Le pagaba Le pagaba 300 a Damián Le pagaba 50 No 60 pesos 50 Magua 60 A A Brujo A Andy Porque era su compadre Le pagaba 150 pesos Por concierto Y de cuánto Una preguntita De cuánto O sea De cuánto No se sabe No se oye Depende 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 Los desiguales No fue conmigo Ah con él Ay Dios Está ahí que llegó en la sirena Ponlo ahí Eh Como se llama Eh Michel repite Espérate Espérate La pregunta Porque no se escuchó bien Él la escuchó Pero nosotros no La pregunta La pregunta es Ok Él le repartía el dinero A la gente Con cuánto Se quedaba él Del total Como tal Del total Como tal Eso depende Porque En una noche En una noche Pero un decir Un decir Un decir Cuando se paga No sé Porque él era el que paga El dinero Pero te voy a decir Más o menos Por arriba Porque uno siempre Como yo siempre andaba Con el representante Para arriba y para abajo Te voy a decir Eh Depende Eh En Cuba Los músicos que saben Es así como te voy a decir Ahora En Cuba Eh Se hacen los conciertos Y se pagan por cheque También No solo aquí En los Estados Unidos Eh Tú haces ahora un concierto En la Casa de la Música De Aliano Eh No En el Capri Un decir Tú haces el concierto En el Capri Y tú tienes Y tú tienes que pasar Eh Doscientos covers Por la puerta Ya tú me entendiste Tú pasabas Doscientos covers A lo mejor En el Capri Le pagaban Cinco mil pesos O diez mil pesos Por un concierto Un decir Ya tú me entendiste Pero De esos diez mil pesos Que pagaban Había que entrar Obligado por la puerta Por el tubo Doscientas Doscientos covers Que esos doscientos covers Eran Lo que después Mandaban para la empresa Como que gente Como que tocó En el Capri El cheque Firmado Por la cantidad De gente Que entraba El otro Viernes El otro Viernes Ya era A la mano Que venía El gerente Del Capri Le decía José Mañana El sábado que viene Vamos a meterle un Capri Le entraba Veinticinco pesos Diez mil pesos Ya tú me entendiste Te voy a pagar Eh Cinco mil O ocho mil pesos A la mano Y tres mil Por cheque Sirvió Ya tú me entendiste Del dinero Que le daban A la mano Él pagaba Lo que era Audio Promoción Porque tú sabes Que en Cuba No hay nada de eso Él pagaba Ciento cincuenta dólares De audio Si era aquí En la ciudad Dos guaguas La guagua De los músicos Y la guagua De los instrumentos Que eran dos guaguas Que eran veinticinco O treinta pesos Cada guagua Depende si era Dentro de la ciudad Ya tú me entendiste El carro De Adnan Y el carro De él Bro Déjame preguntarte algo Déjame preguntarte algo Bro Que es lo que a mí Ahora más me Me preocupa Michael todavía está Preso En el tema De migración ¿Verdad? Sí Ok Tú le enviaste Dos mil dólares Sí Tú tienes una factura De eso Que le has enviado Dos mil dólares ¿No? Yo tengo factura Y le mandé El otro día Doscientos dólares Doscientos dólares Que me mandaron a mí Para que se lo mandara Todo eso yo lo tengo ¿Los dos mil dólares A dónde tú se lo enviaste? ¿A migración? ¿O a él? No, no, no ¿Para que tuviera Para pagarlo? No, 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 no Los dos mil pesos Yo se lo mandé A un chamaco Que está encargado de eso Que está poniendo dinero también ¿Cuánto le falta Michael Para que él pueda salir De la prisión? Le están pidiendo Le están pidiendo Cinco mil pesos ¿Cuánto le falta? Le faltan como dos mil pesos Todavía ¿Tú tienes los dos mil pesos Que si él es tu amigo ¿Tú tendrías los dos mil pesos Para que él pueda salir De la prisión? Mi hermano Si yo soy el que me he encargado Con él De que él viene brincando ¿Cómo no lo voy a tener Para dárselo? Mi hermano Ya mira Vamos a hacer una cosa Mira vamos a hacer una cosa Olvídate del taller Si tú tienes Si tú tienes Los dos mil pesos Para que ese chamaco Salga de la Ya de la prisión Por el tema de migración Mándaselo tú Y ya Ya después El día de mañana Ya son otros Veinte pesos Pero si ese chamaco Es consorte tuyo De verdad No mi hermano Mi hermano Esto hermano Sácalo Ya saca Si en tu mano está Si en tu mano está Sacarlo de la prisión Por el tema de migración Mándale el dinero Que falta Para que ese chamaco pueda salir Ya después Que él salga Ya para que el chamaco Pise aquí Los Estados Unidos Y hace otra cosa Ya después Ya la lucha Que tú vas a tener Con el taller O con quien sea La hacen después ¿Me entiendes? Pero si tú tienes Ese dinero Para que el chamaco Salga de migración Perfecto Eso está ahí papi Ya Yo hablo con esto A mí me gusta A mí me gusta Saber de la gente A mí me gusta Saber de la gente Mira esto Mira A ver ¿Dónde está mi otro? Martín Espérate El mío Ya después ya tiene Un alidado Para darle dos al taller No, no Son tres Son tres Hay otros Claro Tú tienes que crear Tu ejército Tú tienes que crear Tu ejército Ya saque el chamaco De ahí Son tres Mi hermano Somos tres Yo el teléfono La jeba Se lo llevó Si no te hubiese enseñado Que él me llamó Ahorita mismo Como a las seis y pico Me llamó Mi hermano Y la mamá Me llamó ayer Preguntándome Oye cómo está Mike Que todo está bien Mi madre Ya tú me entendiste Mi hermano Yo estoy Yo estoy Yo estoy de acuerdo Con todo eso Mi hermano Pero ya yo le quise decir A él las verdades Que yo quería decírselos Ayúdame a tu gente Ya Lo que sí es Lo que él quiere hacer Que haga La represalia Que él quiera tomar conmigo Que la tome Y que se acuerde Las consecuencias Que le puedan suceder Ya es lógico Yo lo puedo decir Que él quiera Que haga Él sabe dónde huyo Y si no sabe dónde huyo Que él le pregunte A una segunda persona Que esa segunda persona Sabe dónde yo vivo Y ahí a esa persona Le va a decir dónde yo vivo No hay que llevar Esto a problemas Ni nada de eso No Para que él venga Y me meta el 100 para abajo Como él dice El Tiger estaba con la jugada Es un manicaína Escucha para acá Mira Escucha para acá Déjame Déjame hacer tu pregunta Yo a hacer Me gustaría saber de ti ¿Qué tiempo te ibas aquí En los Estados Unidos? Cinco años Mi hermano ¿Cómo llegaste? ¿Llegaste por qué país? Brincando frontera Por Trinidad y Tobago Ahorita me tuve que salir Ahorita me tuve que salir Porque bueno Tú sabes Tuve que ir al baño Echarme un like Y ahora estoy medio borracho Ahora estoy que pregunto cualquier cosa Dale Pregúntame Yo soy calentón Yo soy calentón por esa parte Y ahora mismo Y ahora mismo Voy a activar el Facebook mío Para buscarte cosas Para enseñarte también Lo que hay cosas En Facebook ¿A quién tú dejaste? ¿Tú tienes familia en Cuba? Sí, mi hermano Sí ¿A quién dejaste en Cuba? ¿A quién dejé en Cuba? A mi papá A mi mamá A los que me criaron Mi mamá está aquí Mi mamá vive aquí En los Estados Unidos Mi abuela también vive aquí Pero los que me criaron Tu mamá La burrita está aquí Con tu abuelo y todo eso Sí, sí La que me crió a mí De los seis meses nacido Vive en Cuba En el Bahía Ya ¿Y en qué estás pinchando aquí? ¿Yo aquí en qué pincho? Aquí yo hago Uber Hago Delivery Hago de todo un poco Pinto techo Soy Arnés Para eso Para eso vinimos aquí Arnés Yo hago Arnés Yo limpio cristales En alturas grandes Arnés Un chamaco luchador Un chamaco luchador De verdad Pues si a dos Mi hermano De la calle Aquí en los Estados Unidos Hay que trabajar En lo que sea Mi hermano A eso uno vino aquí A ver el dinero Y a ver el fruto Mi hermano De su trabajo Mi hermano Y cada vez que veo A alguien que triunfa A mí me da tremenda alegría Ya tú me entendiste Yo no envidio nada a nadie Pero a los carepalos Mi hermano A los artistas estos Carepalos Que uno le da Corazón y vida Mi hermano Hay que a veces Recordarle Ya tú me entendiste Yo le pedí disculpas A Alexander Mi hermano Alexander es mi amigo Ya tú me entendiste Mi hermano Mil cosas Que te puedo decir Que quizás Tú me digas Ahora mismo Tú estás inflando Tú estás metiendo mentiras Una pregunta Que ahorita te lo digo No quería interrumpirte Tú sabes La historia De la casa de Máximo Y los paris Que se formaban En casa de Máximo Nosotros hemos Hemos hecho entrevistas Anteriormente Acerca de personas Que estuvieron ahí Y de todos los otros Y mencionaron Entre uno de esos Al Tiger Lo mencionaron Tú sabes ¿Quién es Máximo? Sí, a ser Máximo Él siempre andaba Él siempre andaba Con Máximo A ser Porque Máximo Máximo Italiano Que se vestía bien O español No me recuerdo bien Uno de los dos Italiano Y se vestía bien Y era el que Y el que es Y Máximo Cada vez que llegaba Ahí a Capri Su mesa tenía Que estar alante De Máximo De Dionisio Ya tú me entendiste Pero nunca viste A un pari De casa Máximo Y nada, ¿no? No, yo no Michael sí Y Marvin también Pero Michael sí Y Marvin también Pero qué día Iban los jueves A ser Don Cangrejo No Cuando Cuando se acababa Don Cangrejo Él siempre metía A los paris O lo hacía privado Los jueves Los Cuando no a ser Sí, Don Cangrejo Era jueves, sábado Y domingo Jueves, sábado Y domingo Jueves El Pumbo En casa El Cangrejo En casa De otra gente Que no tengo Que decir aquí Pero Que también Mencione La hija Del comandante Con la que Se estaba tirando La fiesta Que formaba En su casa También ¿Cuál hija? ¿De cuál comandante? Que hay una Mila de comandantes Por allá Que tiene una Mila de hijos Él sabe Él sabe Ahí el comandante En casa De Allá abajo En el Náutico En casa de Bruno Pero la hija De comandante O de un general No, Monzón Del comandante Monzón No, de general Del comandante Del comandante Monzón Ah, el Tegge Se tiraba A la hija Del comandante Monzón Sí No, de Luisón Luisón Mejor dicho Luisón Pero es que Luisón Que yo sepa Luisón No tiene hija ¿No? Sí, Babi O sí Pero es una Tempa Se tiraba A la hija Sí, mi hermano Hay cosas que Hay cosas que No vienen al caso Que no No se pueden estar Buscando por aquí Dile que también Que ahora va a salir Un video pronto Con la mamá De la niña De él La de Orguín La niña La niña Que él dejó Está en Orguín También Él tiene que tener Una hija perdida Por Orguín Sí, mi hermano Sí También Idéntica Pero ¿Y por qué No has podido Traer a Tú No has ido Más Después de estos Cinco años No has ido Más a Cuba No, mi hermano Y tú Y bueno Quien te queda en Cuba Es tu papá ¿No? Tu papá La purita Sí La que me crió Mío A los seis meses Nacido ¿Y tu papá? Sí Ya Venga El puro estaba preso Salió ahora mismo Ya cumplió ya Y pronto va a salir Mi papá Para que sepa Quién es mi papá Lázaro El Palma Leforimeo Pregúntale a los que están ahí Quién es Lázaro El Palma Leforimeo Y te van a decir Y Juan Carlos Lororo Es mi tío Pregúntale A la gente que están ahí Si los conocen Ya, pero ¿Por qué estuvo preso tu papá? Por lo que Siempre le he hecho Por tiratiro Por lo que siempre hace Oye Hasta ahora Venga acá Volviendo al punto Espérate La directa le quedan 52 minutos No quiero que 52 minutos o segundos ¿Eh? 52 minutos o 52 segundos No quiero que vuelva a suceder Lo mismo ahorita Vamos a cortar esto Me voy a volver a conectar Nos va a hacer que a lo mejor Se acabe la directa ¡Bum! Y se me desaparezca de nuevo Y eso no puede pasar de nuevo ¿Oíste? Vamos a cortar un momentito Y me voy a conectar ya Rapidito, rapidito, rapidito Dale, 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 dale 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 Dale, 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 dale